¡Tú! Al tratarme así, has matado en mí, el primer amor Y sin embargo aún, sigo queriéndote Y te llamo, te llamo, te llamo, de noche en mis sueños Y sin embargo aún, sigo esperándote Y no puedo, no puedo olvidarte ya Yo quise perdonar, quise disculpar Esa incomprensión Yo Por creer en ti Solo recibí Golpes a traición Y sin embargo aún Sigo queriéndote Y te llamo, te llamo, te llamo, de noche en mis sueños Y sin embargo aún, sigo esperándote Y no puedo, no puedo olvidarte ya Y sin embargo aún, sigo queriéndote Y te llamo, te llamo, te llamo, de noche en mis sueños Y sin embargo aún, sigo esperándote Y te llamo, te llamo, te llamo, aún más que ayer Y te llamo, te llamo, te llamo, de noche en mis sueños Y sin embargo aún, sigo esperándote Y te llamo, te llamo, te llamo, de noche en mis sueños Y te llamo, te llamo, te llamo, te llamo Gracias.